Continua ha sido la lista de 10 actores que corrieron en una telenovela porque se pelearon con el productor. Juan Pablo Gil en el vuelo de la victoria. Se peleó con la productora Nathalie Lactillou. ¿Por qué? Porque resulta que la productora no los había dejado ir a checar sus cosas después del sismo del 19 de septiembre del 2017. Es por eso que el furioso le reclamó. Se faltaron al respeto y lo sacaron de la telenovela. Belinda de Cómplices al Rescate. Se peleó la familia de Belinda con la productora Rocio Campo y tuvo que salir de dicha historia y fue sustituida por Daniela Luján. Ana Colchero en nada personal. A Ana Colchero no le gustó que utilizaran su imagen para el soundtrack de la telenovela y entonces pidió más dinero a pesar de que le habían pagado millones de dólares. Abandonó la historia de Argos peleándose con Epic Menü y Barra y posteriormente los demandaría por años. Fernando Carrillo en Siempre te amaré. Su pleito fue con el productor Juan Osorio. Ninguno de los dos pasaba una de las mejores etapas emocionales. Así que salió de la historia. Pablo Montero en el vuelo de la victoria. Pues sí, en esta telenovela que ha habido tantos cambios, también se peleó con la productora Nathalie Lactichu. Él no llegó a grabar y al parecer Nathalie le dijo que no podía esperar y lo sustituyó por Andrés Palacios. Lucía Méndez en Vanessa. Llegó tarde. Estaba diva. Además, era pareja sentimental de Emilio Azcárraga Milmo. Por eso, se puso exigente. Se peleó con el productor Valentín Pimstein, pero el productor la sustituyó al final. Edith González también se peleó con el productor temperamental Valentín Pimstein, esto en Rosa Salvaje. Marcelo Bouquet en el diario de Daniela. Exigía un sueldazo que la productora Rocio Campos se negó a pagarle. Y bueno, hay dos actrices que no precisamente las corrieron de una telenovela, pero las pusieron en coma, que era casi lo mismo. Y bueno, es el caso de Tiare Eshkanda en Muchechitas, quien se peleó con Emilio La Rosa y estuvo en coma hasta el final de la telenovela. A otra actriz que también pusieron en coma fue a Susana Zabaleta en Mi Destino Eres Tú. Desapareció de la trama, esto por haberse peleado con la productora Carla Estrada y ella mal interpretado algunas palabras que supuestamente había dicho Susana. Hay 10 actores que se pelearon con el productor y los corrieron. Bueno, ¿tú qué opinas de estos escándalos? Es momento de dejar un comentario. Suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Nos vemos el día de mañana para seguir platicando del mundo del espectáculo. Hasta mañana. Gracias.